¿Cuál es la relación entre la superintendencia de notariado y registro y las oficinas de registro de instrumentos públicos? Le voy a dar ejemplos, mire, por ejemplo, la superintendencia legada de registro nos inspecciona, nos vigila y nos controla. Ellos, si hay quejas contra los registradores, ellos investigan cuáles son nuestras falencias o cuáles, o si verdaderamente es una queja temeraria, pues nos dan la razón y también nos defienden, porque no solamente es fustigar y perseguirse disciplinariamente. Tenemos un jefe que es la dirección técnica, la superintendencia a nosotros nos provee de personal, nosotros no nombramos a nuestros funcionarios, la superintendencia provee a las oficinas de personal de elementos para trabajar, como son impresoras, computadores, esferos, papel. Entonces nosotros somos los hijos de la superintendencia y notariado y registro. La superintendencia es nuestro paterfamilia. Ya para ir terminando este café y poder brindar, yo quisiera que nos contaras qué significa para ti, primero que todo, ser una de las mujeres con más experiencia en todo el tema del servicio público registral. Pero adicional a eso, que hoy representes una oficina y que hayas llegado ahí por mérito propio, por experiencia, por conocimiento. ¿Qué significa para ti que además nos representes a nosotras en nuestro género? Esto es una satisfacción de vida. Uno tiene aspiraciones e ideales en su vida familiar, en su vida profesional y para mí esto fue un logro grande en mi vida. Yo le comentaba fuera de cámara SWAT cómo el hecho de haber accedido a la carrera registral, a mí me mejoró la calidad de vida y a mi familia también. Y yo me siento orgullosa de la experiencia grande que no solamente tengo yo, sino los registradores que accedimos al puesto por carrera, por el concurso, por méritos.